Indicó que mantiene conversaciones con el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, para controlar hechos migratorios registrados en la frontera. Hemos venido recibiendo migración en masa desde Colombia hacia Venezuela por la frontera, producto de la continuación de la guerra civil en Colombia, de la violencia en Colombia. ¿Sí? ¿Sí? Estuvimos recibiendo ayer hasta la madrugada, me reportaron 359 personas en un solo punto.